Estoy muy agradecida por el año que estamos cumpliendo en el hospital. La verdad que agradezco mucho a los directivos, principalmente a los compañeros de trabajo, en general lo que sería desde lo que es limpieza, médicos, yo que soy enfermera y mis pares, mis compañeros de enfermeros. Entero de que es el primer hospital de forma de autonomía. Estoy muy contento, muy feliz realmente de haber sido asistido acá y de haber comprometido a los que me han salvado la vida. Totalmente de autónomo no he abonado absolutamente nada, la cuota que se me despuesta mensualmente y nada más. Y también, inclusive, felicitar también mi corazón a todo el personal, me refiero a todo el personal en el equipo de forma conjunta. Dar servicio teniendo cada cosa que necesitamos, por ejemplo, desde el tomógrafo, un rayo, un laboratorio, todo tipo de especialidades, es muy gratificante porque vos al paciente le das toda la atención que necesita. Es una gran idea de lograr autonomía y comenzar con todos los habilidades de esta forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!